La sociedad mexicana, toda y claro, de manera muy importante, el sector educativo, atraviesa una vez más el hecho de incorporar y llevar a la práctica un proyecto curricular nacional o de oponerse a él. Es difícil saber el resultado a corto y mediano plazo. Se sabe que será una especie de articulación y síntesis compleja entre la fuerza y el poder. Entonces necesitamos encontrar alguna forma de aislar de las vertientes y de las rebatingas políticas temas tan cruciales como el de la pedagogía o como el de la salud, por ejemplo, o financieros, como el de la teoría monetaria. Necesitamos que realmente la pedagogía esté manejada por los pedagogos y no por los políticos. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? Yo pienso que primero nos planteamos un cambio curricular y no un maquillaje. No nada más hacerle pequeñas adecuaciones a lo que ya existía. Primero, porque es una exigencia epocal. Yo pienso que estamos en un momento social, histórico, muy distinto a los momentos anteriores. Segundo, porque el COVID. El COVID nos desnudó muchos problemas que teníamos en nuestro entorno. Entonces, ¿verdad?